Sí, tengan golas y todo, muy buena tarde, salseros, como te dicen. Soy libre al fin, ahora hago lo que yo quiera, porque mi vida, a mi coño, a mi mareja. Soy libre al fin, ahora hago lo que yo quiera, porque mi vida, a mi coño, a mi mareja. Dámelo, ya no iba a pensar, que eso iba a pasar, me divertí de ti, y ahora me siento bien. El día vuelto a renacer, la alegría, que hace muchos años, se fue de mí, y no me olvido que ni nadie me haga infeliz. Porque aprendí, cómo se debe de mí, porque mi vida, a mi coño, a mi mareja. Porque mi vida, a mi coño, a mi mareja. Soy libre al fin, ahora hago lo que yo quiera, y lo guí está. Soy libre al fin, ahora hago lo que yo quiera, y no me olvido que si te like, soy libre al fin, ahora hago lo que yo quiera, que fuan lo que yo quiera, Ahora hago lo que quiera, vivo feliz que a mi manera Si no solamente me iría a ti, una gigantesca mi letera Ahora hago lo que quiera, vivo feliz que a mi manera Miran que voy a llamar al mambo, vamos a poner más la cosadera Un abrazo Damas y caballeros, esta es la viviente del grupo de la letra Hagamos Primera Silvia Oh Lo que quiera comandante Inferno Cion Si no solamente vi로 Y si no me ponen ahí, dile que no quiero nada, no me dan, que van, ahora toma caña y para la coca vela, te van a pegar, te van a pegar, te van a pegar, te van a pegar los dedos, te van a pegar, te van a pegar los dedos, te van a dar una pena, mira, voy a llamar a la moña, con la coca vela. Oye, chavo yo mi rame, mi coche, ángel flore. Todo el perrito lo muerto se acabó, y si la me corre y dice que con quien no anda con ella. Todo el perrito lo muerto se acabó, y si la me corre y dice que con quien no anda con ella se acabó, y si la me corre y dice que con quien no anda con ella. Y si la me corre y dice que con quien no anda con ella se acabó, y si la me corre y dice que con quien no anda con ella se acabó.